Let it go, let it go, can't hold it back anymore Let it go, let it go, turn my back and slam the door La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir En la soledad un reino, y la reina vive en mí The wind is howling like this swirling storm inside Couldn't keep it in, heaven knows I tried Lo que hay en ti, no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser No has de abrir tu corazón, pues ya se abrió Let it go, let it go, can't hold it back anymore Libre soy, libre soy, libertad sin vuelta atrás And here I stand, and here I'll stay Let it go, let it go The cold never bothered me anyway Mirando a la distancia Pequeño todo es, y los miedos que me acaban Muy lejos los dejé Lejanía me haces pie Ya puedo respirar Lo sé, a todo renuncié Pero al fin me siento en paz Let it go, let it go Can't hold it back anymore Let it go, let it go Turn my back and slam the door Y firme así Me quedo aquí Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Ascending, frozen In the life I've chosen No me sigas Atrás está el pasado Buried in the snow Libre soy, libre soy No puedo ocultarlo más Let it go, let it go Turn my back and slam the door And here I stand And here I'll stay Libre soy, libre soy El frío es parte también de mí Libre soy Libre soy Oh Here I stand Let it go Let it go Let it go Let it go